Taxi Adios Barcelona Hasta el 8 Necesitamos poder tomar el ferry Para Balma, dura 6 horas Así es el ferry por dentro, está buenísimo Ok, voy a seguir a Carazza igual Thank you No se porque cuando hablo con los españoles A veces me salgo de edad en inglés Pero porque ni siquiera saben hablar español Los propios españoles, unos tontos En el puerto Deseamos que hayan disfrutado de una agradable travesía Y esperamos ver este juego Llegamos al hotel No, literal, es stop Entrás, tenemos tele Bueno, como un escritorio Ahí está la heladerita, y la cama Un balcón que ahora vamos a cenar Y el baño, parece más grande el baño Que la habitación Hoy abajo voy a desayunar con los auriculares Quiero ver videos de YouTube que no veo Hace un montón Ay, hay gimnasio No lo pienso en mi pizarra Me agarre No encontré el queso crema, así que Se quito Esto está con huevo y bacon Una tortilla Y después quería probar esto El jugo Y ahora voy a ver más que pensar Bueno, alquilamos este Auto Buenísimo Vamos a hacer Tres calas Primera cala Calapi Hay que bajar por todas Unas escaleras Llegamos Muy bien la locura Miren la prometo caerla Ahora Ahora estamos yendo a otra que se llama Cala Lombards Vamos a ver que onda Llegamos Esta Esta tiene menos gente Y es más linda Y es más linda Bueno, por acá Se van a tirar Y en este nenito tiene 5 años No quiere que me tire Por lo voy a hacer igual No quiere que me tire Por lo voy a hacer igual Para ver Mirá el color del agua Bueno, vamos a bajar Esperemos que este jodidamente buena Porque es muy difícil Bueno, llegamos Pudimos bajar Bueno, decidimos venir a otra cala Son las 6 y pico Esta es la última Esta en realidad es la que queríamos hacer Habíamos ido a la otra pensando que era esta La última del día después vamos al hotel Bueno, esta no está tan buena Está repleta de gente Vamos a ir hasta allá Porque meternos nos parece medio al pedo Vamos a ir acá O sea, ya estamos acá Bien nos queríamos ir Sin decir bueno Por lo menos fuimos Y vimos que no No estuvo buena Volvimos a la ciudad En busca de un par de cosas al super Ah, por acá no se puede cruzar Perdónenme, yo soy argentino Y voy a cruzar por donde se cambia el orden Hoy Fue una muy mala decisión O sea, fue mala y buena decisión No ponerme el calzoncillo Al no ponerme el calzoncillo El roce con la tela esa de mía Como que me raspó No se me pasó Pero está ahí medio a teruleca Así que por la mañana me voy a poner calzoncillo El tema es que si me pongo calzoncillo O sea, estuvimos todo el día entrando y saliendo también al auto Para modarnos entre las distintas calas Y no se me seca más Pongo que no mojar y estropee el auto Porque me van a cobrar Así que nada, entramos al supermercado Voy a hacer un mini haul de lo que me compré De las primeras y únicas por ahora compras que hice en el viaje Porque quería comprarme como para tener más para usar ahora Todo esto me lo compré en Primark El mismo El mismo Pero en el celeste Ahora Vamos a hacer los dos pelotugas Todo esto Bueno, hoy No tengo tanta batería así que no voy a grabar tanto ahora Y hoy tengo la GoPro Mira Mirá Mirá Imagínate que es un paquete amático Está llegada a caer esto y somos pollo En la cueva hay tanta humedad Pero la humedad lo que hace es que va haciendo que caigan gotas Y se van solidificando por no sé qué componente Y las de abajo que van creciendo son que se estancan También algunas caen las gotas y se van haciendo La textura es tipo todo húmedo Porque es como que transpira y después se va agrandando cada vez más Hay que tener cuidado porque el piso también está húmedo Así que no nos podemos resbalar Ven, ahí se cayó uno Justo dije Justo dije que hay que tener cuidado porque nos podemos resbalar Cada vez se siente más el frío Bueno y ahora bajamos del todo y es como un anfiteatro Se ve que creo que van a hacer un show o algo Porque acá la acústica es brutal Arde, era español Bueno, ahora nos vamos a subir a esta barca Que nos va a llevar a la salida Yendo a Cala Morlanda Esta es la cala Es media chica Vamos a inspeccionarla No nos gustó tanto porque no se podía estar mucho Así que ahora estamos almorzando Nuestros almuerzos no varían más que Sandwiches de comer y eso Y le agregamos cosas Esta creo que se llama No lo sé No sabemos ni el nombre Justo pasamos por acá Vimos que había Y esta creemos que se llama Cala Molly Que esperemos que esté buena Uh, nice No, 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 no Isabel, mango, mango Macarena, macarena Bueno, vinimos a esta cara Que parece estar muy buena Así que ahora vamos con la GoPro Mirá que olas cae acá Bueno, el camino es un poco sinuoso Así que no voy a grabar mucho por acá Bueno, al final ya por otro camino Casi morimos Mirá hay como un lago Parece el de Miramar Esto es literalmente Brasil Pude tomar un poco de sol Nos metimos al mar Estaba bueno, pero está muy peligroso Tipo, literal nos metimos Y nos chiflaron para que salgamos Bueno, en esta parte es un quilombo Estacionar Y lo metimos acá Que hay un par de autos Un aparcamiento A re, aparcamiento Tipo, ¿quién dice aparcamiento? Un estacionamiento Es que yo ya soy español Hostia, tío Que me jodes los cojones Yo estoy aquí en Palma de Mallorca, tío A recorrer el puerto Una excursión Una excursión Por la ciudad Para que nos cuente la historia Y además Vamos a incinerarnos Del calor que va a ser seguro Porque si ahora que es de noche Hace mucho calor Mañana Nos morimos Lo que pasa acá Es que la isla está rodeada De neblina Entonces toda la neblina Hace que se concentre más el calor A nada de tirarme Yo que vuelvo y empiezo la vacu No hay igual que me gusta Miss Susan Tiene 3 hijos, un marido Yendo a salir y demás yo vuelvo con mi papi Para mi grupo Palma 2024 Ya sacamos los pasajes Acá vamos a dormir en este yate Súper, súper económico Buen día Ya sé que a nadie le interesa cuando uno dice los sueños Pero sonía algo tan realístico Lo sentí tan bien Lo contaba Elegante y nos quería matar Esperen que entro acá hasta ayer Hoy estoy con la peor de las ondas Yo voy a ir Pero voy a ir con la peor de las ondas Vanquenme con la peor de las ondas No me pregunten por qué Porque medio que no lo sé tanto O sea sí pero no tanto Hace calor Vamos a tener que estar en la plena ciudad Dos horas caminando Podría ser este Este se llama el frito No se está recomendando comida típica No se está recomendando comida típica No, esto es una locura Es en diario No, no, tremendo Y ahí los está haciendo en vivo Nos contó que antes Como que la iglesia se adueñó tanto de la isla Que bueno Se llevaba 50% de todo lo que eran impuestos Y demás O sea para que se imaginen En una misma cuadra Cinco iglesias diferentes Una payada Esta fue la primera Nos contó el chico Bueno lo estaban viendo No sé quién Entonces Se vino un tormento muy fuerte Que los iba a matar a todos Estaban en el barco Lo que hicieron fue Encomendar a la Virgen Rezarle mucho La pusieron en la punta del barco Y lo que le prometió Fue que si se llegaban a salvar Le iba a ser la iglesia más bella de Palma Que ahora estamos viendo que es la catedral Esta es la catedral Miren que lindo Starburr Starburr Miren que bonito El pollo es muy lindo Pobre caballo Arré yo Como van Pata Estás lo mismo Bueno vamos a probar Ahora una de las Ensai Mada Ensai Mada Parece che Como una patua Me pastura con crema, pero super bien Crecer amigo de Guma Bienvenidos al Porto Solier Entramos en un estacionamiento Y una pelotuda, una inglesa No nos quería dejar entrar Le dijimos bueno, entonces dejarnos manobrear Manobrar como mierda se diga Para poder salir Y no nos quería dejar Y nos peleaba, que se yo Y encima ahora venimos para acá Y nos regalaron el ticket Y antes nosotros regalamos uno Bravo Es un puerto y después hay como una playa Tranqui Estamos en una plaza donde se ve Tiene un chaspezo Hola Patito La mira tiene como un chacuzzi ahí La mira tiene como un chacuzzi ahí Un chacuzzi ahí Un chacuzzi ahí Un chacuzzi ahí Última noche en Palma Estamos yendo a cenar Pero tenemos que caminar hasta el restaurant Que es el que nos recomendó el chico del tour Que es el chacuzzi ahí Un chacuzzi ahí El chacuzzi ahí Me pide unas gambas Con patatas Con patatas Me lo pado al lado Con... Con... ¡Gracias!